¡Suscríbete al canal! Como de globo de la parte de abajo Y luego trae aquí Una abertura Esta creo que le podría quedar a Stacy porque de aquí la veo muy chiquita para Barbie Pero pues, nos vemos De repente que sí le quede Y bueno, viene esta que es una gorrita Es una gorrita y se ve muy grande Esta a lo mejor podría quedarle a otra muñeca que no fuera Barbie Porque la veo muy grande Y viene este Que podría ser para la cabeza A lo mejor Creo que sí porque trae un burco aquí Entonces creo que este es como para la cabeza Como un tipo sombrerito o una bandana Una cosa así ¿O será para ¿O será para la playa a lo mejor? Ah no, a lo mejor es para la playa Vean como se puede poner por ejemplo así Arriba del bikini O no sé, no sé No tengo idea Y viene esta Esa está linda A ver qué dice No dice nada Esa creo que le combina a esta Sí, de hecho es de la misma tela Creo que esta es de otro tipo de muñeca Pero vean, está bonita O sea, está muy diferente Como muy real Y viene este Que es un shortcito Y este creo que le va a quedar perfecto a Stacy Porque este lo veo demasiado chiquito Para ser de Barbie Pero está súper bonito Y viene este Que podría quedarle a lo mejor a Tommy Vean, es como un traje de príncipe Como un saquito de príncipe Y viene una blusita De esta yo me parece que tengo una Pero en verde Y vean Es así Que no me acuerdo de qué muñeca será Pero creo que cuando yo la encontré Creo que venía con la muñeca de Britney Spears Si no me equivoco Pero no es de Britney Spears No me acuerdo Este, este, este No me acuerdo No sé si hubiera de qué muñeca sea Y bueno, viene este Que es como una faldita también Sí, una faldita Está así Y trae velcro acá atrás Hasta al revés Así, ahora sí Vean, es así Y viene esta Que dice Trae la B de Barbie Esta es súper sucia Viene esto Que es como un ¿Qué será? No sé porque trae como Trae como unos elásticos Para amarrarse en algo Pero es como una tipo toallita Y viene un pantaloncito Viene una falda Y la parte de abajo Vean, es como si fuera una flor Esa está linda Y viene esto Y viene otra de esas de flor Pero en azul Como en azul agua Y viene esto Que en otro video También nos salió una cosa Muy parecida a esa Y también venía rota Así que bueno Quién sabe qué será Viene este Y este viene Todo dañado Vean Me recuerda a la camisa Que hizo Georgie En su Georgie Sí, me recuerda mucho a Georgie No sé ¿Quién es Georgie? Georgie es el de la película De It De eso Bueno, viene este Que es un vestido Como de princesa Y vamos a quitarlo Porque está todo Otra de acá Es como de la cenicienta O al menos es el color De la cenicienta Es así Oh, vean Viene la parte de abajo De este Qué padre Y sí son originales De Barbie Les digo que este set Yo tengo el verde Y este no lo tenía Creo que tengo el verde O no sé Sí, sí Creo que es el verde No me acuerdo No me acuerdo si es el verde O el azul que tengo Y bueno, viene este también Es como una Unos tights Y viene una blusita Viene Otro vestidito Es este Y este me salió uno Muy parecido en otro video Y creo que también Le cortaron esto Creo que pertenecerá A la misma niña Porque creo que están cortados Y bueno, el otro Me parece que era rosa Este es de moradito Pero está muy bonito Vean este traje de príncipe Esto está muy padre Y viene un pantaloncito De puntitos Viene una tipo toallita Como para los bebés Esto qué es Esto está súper chiquito Mira, no es como una faldita Pero está bien chiquitita Esto es súper chiquita Y viene otra faldita Esto Viene un vestido Viene un vestido En blanco Viene esto Que me había salido Otra parecida Pero el otro estaba roto Esta no Pero no sé qué es Creo que sirve como tapete Puede ser como una alfombrita Viene este Y lo último Es esta Y viene siendo Una camisa Como una tipo jersey Y esta ¿Esta qué dice? Oh, esta dice Burger King ¡Qué raro! Esto sí Esta supongo que es alguna De alguna Cuando hubo algún juego Alguna cosa que dieron esa Pero sí Definitivamente En este Mi favorito Tuvo que haber sido Esto Esto fue mi favorito El no tenía este set Por ejemplo El vestido Me gustó ese vestido Este también está muy bonito Pero sí Creo que de todo Todo Este Este fue mi favorito Déjenme saber ustedes En los comentarios Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye